Este proyecto que lo que hace es modernizar de una bendita vez y cambiar este código mixto, que es un código no de fondo, sino que es un código de forma, que es el código procesal penal, a un sistema que a todas luces, todos los bloques que componen esta Cámara de Diputados y Diputas, desean. Cuando la oposición desea y se pone en lugar de defensas de corporaciones, sobre todo de corporaciones judiciales, la verdad que me he pasado durante horas escuchando cómo venostan hasta su propia práctica política, somos dirigentes políticos, son dirigentes políticos, ustedes creen que los únicos actos de corrupción los comete la política, lo repiten, en las 4.040 cuentas descubiertas en Suiza hay un solo político descubierto, el resto son todos empresarios poderosos y pertenece a una bancada y a un partido político que se la pasa denunciando corrupción en el resto de los partidos políticos, de todos ustedes, no de nosotros, de todos ustedes. Miren, a nosotros, señor Presidente, para terminar le quiero decir, no nos asusta nada, nosotros no tenemos miedito, no tenemos miedito, no nos asusta nada, ¿saben por qué? Porque nosotros tenemos una Presidenta que nos enseña todos los días que no hay apriete que la baje, que no hay apriete que la amedrente, que nadie la va a amedrentar, ni los buitres de afuera, ni los caranchos de adentro. Espero, señor Presidente, que a ustedes esta vez no les dé miedo de votar esta reforma del Código Procesal Penal. Gracias, Presidente. Se va a votar en general el dictamen de mayoría de las comisiones de justicia y otras recaídos en el proyecto de ley venido en revisión del honorable Senado por el cual se aprueba el nuevo Código Procesal Penal de la Nación, orden del día 1.544. ¿Es correcto las abstenciones? ¿Es correcto? Muy bien. 130 votos afirmativos, 99 votos negativos. Resulta afirmativo. Resulta afirmativo. Resulta afirmativo. Resulta afirmativo.